Buenas noches, hermanos, hermanas y todo participante del Estudio Bíblico Romanos. Hoy un día más estamos aquí, ¿verdad?, para acercarnos más y más a la Palabra de nuestro Dios. Sí, realmente espero que Dios nos ayude un día más, ¿verdad?, para que podamos aprender bien de la Palabra, parte del Libro Romanos. Sí, espero también, ¿verdad?, todo a tiempo pueden llegar para que este mundo unido y reunidos en compartir la Palabra, ¿sí? Entonces hoy también, orando, sí, vamos a iniciar con el Estudio Bíblico, con el Libro Romanos, sí, oro, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran oportunidad y bendición para que podamos aprender más y más la Palabra de nuestro Dios. Realmente necesitamos, Señor, más y más el alimento espiritual para que podamos crecernos más y más hacia la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo más maduro y crecido, que podamos trabajar para la voluntad de nuestro Dios y la gloria del Señor. Señor, siendo un niño, aún no puede hacer muchas cosas, pero siendo ya adulto, maduro, bien preparado y crecido, realmente uno puede trabajar en mucha forma, en mucha manera, con su buena capacidad espiritual. Señor, por eso estamos buscando la mayor capacitación espiritual, aprendiendo más y más la Palabra de Dios, Señor. Ayúdenos, Señor, con su Espíritu Santo, revelándonos cada palabra, cada mensaje, para que podamos conocer más ampliamente y profundamente y altamente de todo lo que Dios quiere revelar a nosotros, Señor, muchas gracias por todos. Si están algunos por llegar a, ayúdenos a tiempo que lleguen para que podamos estar juntos, unidos en compartir la bendición. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a buscar hoy el libro Romanos, capítulo 8, de este versículo 26 y 27, dos versos, sería que leamos, si yo leo. Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27, si yo leo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir, como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por los otros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque compromete la voluntad de Dios, intercede por los santos. Si, realmente hoy aquí, como tal, está escrito, está hablando del Espíritu Santo. Si realmente el Espíritu Santo es el mismo Dios, ¿verdad? Como dice Génesis, capítulo 1, verso 26, Dios dijo, hagamos al hombre, según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si Dios ahí se manifiesta, ¿verdad? Dios dijo, y después se manifiesta, hagamos al hombre, según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios hizo al hombre, y realmente ahí se manifestó Dios por la eternidad, ¿verdad? Y cuando Dios hizo una creación, ¿verdad? El universo, hay Dios también, ¿verdad? Y trabaja también, junto como a la eternidad, también el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, Dios es el único, ¿verdad? Dios es el único. No es tres dioses, así no, ¿verdad? Único Dios. Pero según la personalidad y según su, ¿verdad? Y trabajo, según su misión que cumple, ¿verdad? Siempre Dios se manifiesta por medio de la eternidad, como el Padre, el planeador, el Hijo, hacedor, ¿verdad? Cumplidor. Y el Espíritu Santo, como el testificador, ¿verdad? Pero el mismo Dios siempre está manifiesto en la eternidad, ¿verdad? Por eso, siempre uno puede entender que el Espíritu Santo es el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Jesucristo también, y el mismo Padre que planeó hacer el universo y la salvación y todo, ¿verdad? Pero cuando Dios se manifiesta siempre, en la forma de eternidad se manifiesta. Y por eso hoy aquí están hablando, ¿verdad? Sobre la función que lleva el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Anteriormente, ¿verdad? Cuando iniciamos a compartir parte del libro de Romanos, capítulo 8, así compartimos, ¿verdad? Pero uno dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, los que son ya, ¿verdad? Andan con el Espíritu son los que están, ¿verdad? Los que están libres del pecado. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. Aunque la tiene, ¿verdad? Pero no andan conforme a la carne, sino al Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en el corazón de uno renacido. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cuándo llegó? En los justos, por ejemplo. Y acá dice, ¿verdad? Pueden buscar el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Está hablando como cuando el Espíritu Santo llegó a nosotros, ¿verdad? Pues acá dice, Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él, en Cristo, él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso estábamos hablando, ¿verdad? Y bastante, bastante, y tiempo y fuerte, ¿verdad? Y importante del evangelio verdadero. Y por la fe, ¿verdad? Entonces, ahí viene el sellamiento del Espíritu Santo. Con tal que uno crea un evangelio falso, nunca se va a conectar con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero uno oye el evangelio verdadero con el corazón bien arrepentido. Y entonces, uno llegando, creen por la fe en el evangelio, en el cual se manifiesta la justicia de Dios. Entonces, uno llega a ser libre del pecado, se justifica total por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Uno llegando a ser libre del pecado, su conciencia queda limpia, libre del pecado, totalmente, ¿verdad? Entonces, el corazón de uno queda abierto. Entonces, el Espíritu Santo entra en uno, ¿verdad? Sellándolo, se queda con él, como Emmanuel. Dios con nosotros para siempre, uno ya camina juntamente con Dios, realmente, ¿verdad? Por eso Cristo primero vino como Jesús, Salvador, y se vuelve después como Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Dios es el santo. Por eso el Espíritu se llama el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siempre busca, ¿verdad? Santidad, perfección y justicia, ¿verdad? Donde no hay justicia verdadera, uno no puede conectarse con el Espíritu Santo. Y donde no se encuentra la santidad verdadera, el Espíritu Santo no ateriza. Pero siendo pecadores, aún no tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo libre del pecado, limpio de todos los pecados, sí, por supuesto, uno puede llegar a ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces uno ya se acompaña juntamente con el Espíritu de Dios y camina con el Espíritu Santo. Uno trabaja con el Espíritu Santo, ora en el Espíritu Santo. Uno obedece por medio del Espíritu Santo. Entiende la revelación de Dios, la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ayuda y apoya a lo justo santo renacido para que ellos puedan conocer más y más perfectamente que es la voluntad de Dios, que es el camino correcto que Dios presenta para todo lo justo. Así es nuestro Dios siempre, ¿verdad?, por el Espíritu Santo se manifiesta en el corazón de ser renacido, ¿verdad? Por eso cada secreto, cada misterio tan bien profundo que se guarda en Dios, en el corazón de Dios, realmente se manifiesta, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, bien revelados a uno. Por eso es importante que esté uno bien, ¿verdad?, preparado para poderle recibir al Espíritu Santo. Siendo libre y limpio del pecado por la fe, sellado con el Espíritu Santo, ya uno camina con él. Bien, el Espíritu Santo es invisible, ¿verdad?, como nuestro Espíritu invisible, el Espíritu Santo de Dios es invisible. Por eso esa área, ¿verdad?, diablo puede engañar, ¿verdad?, no es el Espíritu Santo, pero como si fuera como el Espíritu Santo, ¿verdad?, diablo también engaña. Mucha gente haciendo milagros falsos, sanaciones falsas, y también, ¿verdad?, algunas señales falsas, prodigio falso. Diablo, ¿verdad?, fácilmente puede engañar a los hombres no renacidos. Como que ellos son ciegos espirituales, entonces uno, ¿verdad?, fácilmente puede engañar realmente, ¿verdad? Por eso diablo aprovecha esa oscuridad en la cual está metido muchos hombres y mujeres, siendo pecadores, ¿verdad?, se llevan por la mentira y el engaño del diablo. Pues ahí se manifiesta, ¿verdad?, falsos profetas para engañar por la ignorancia que cada uno tiene, ¿verdad?, para, en final, engañar, ¿verdad?, mientras uno vive aquí en la tierra. Y lo más peor es todavía más, lo peor es, ¿verdad?, lleva hasta el fuego eterno y hablo, ¿verdad?, engañando a la gente. Pues es importante tener buen discernimiento, ¿verdad?, por eso, y realmente acá está hablando sobre el paso, por medio de qué paso, ¿verdad?, el Espíritu Santo entra en el corazón de uno. Por eso acá, Efesios capítulo 1, versículo 13, habla, ¿verdad?, en el en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el fisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Por eso, el Espíritu Santo según la promesa de Dios llega, ¿verdad?, ¿cuál es la promesa de Dios? Al que cree en el evangelio, él sellará, ¿verdad?, por eso, cuando uno llega conscientemente libre del pecado, limpio de todos los pecados, ahí pueden ver el sellamiento del Espíritu Santo. Y también Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ¿verdad?, hablando de época, última época de la iglesia, iglesia de la odisea, ahí están hablando sobre llegada del Espíritu Santo, cómo, a quién llega, ahí dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, mi palabra, el evangelio de Cristo, ¿verdad?, y abre la puerta. La puerta está cerrada por causa del pecado, por causa de la condenación y culpabilidad. Cuando uno oye el evangelio que es poder de la salvación para todo aquel que cree, entonces uno llega a ser libre del pecado, Espíritu Santo entra, porque la puerta está ya abierta, entonces cenaré con él, él conmigo, dice, ¿verdad?, entonces se forma buena comunión entre Espíritu Santo y uno mismo, ¿verdad? Como Cristo tiene comunión con el Padre, Padre en mí, dice, ¿verdad?, yo en él. Así que entre el Padre Santo, Hijo Jesús, son uno, ¿verdad?, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, ser unidad, uno solo. Por eso, cuando Cristo ya murió en la cruz, como dice San Juan, capítulo 17, ¿verdad?, la oración de Cristo y el sacrificio de Cristo, ¿cuál era su fin? Para que nosotros seamos uno con él, dice, como el Padre en mí, yo en él, dice, ¿verdad? Un poquito, vamos a aprender este punto. San Juan, capítulo 17, el libro San Juan, capítulo 17. Sí, versículo, versículo 14, San Juan, capítulo 17, verso 14. Entonces, yo les he dado tu palabra, y el mundo los abreció, porque no son del mundo, sino tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco soy yo, yo soy del mundo, tampoco yo soy del mundo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por eso, y por medio del enviado de Cristo, ¿verdad? Apóstoles, y por medio de la predicación de ellos, muchos oirán, ¿verdad? Y por eso, y realmente ese ruego que Cristo lleva la petición y suplica que Cristo lleva ante el Padre, ¿verdad? No solo para ellos solamente, sino para todos los que van a creer, ¿verdad? Por la palabra de ellos dice, ¿eh? 21. Para que todos sean uno, dice, ¿eh? Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, nosotros, Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo también, ¿verdad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pues aquí está hablando sobre unificación, ¿verdad? Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Pues así está hablando, Señor, ¿verdad? Una unificación, pero perfecta. Porque la unidad entre el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, una forma perfecta, ¿verdad? Pero cuando uno llega a ser salvo, renacido, sellado del Espíritu Santo, se quedan unificados con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así uno con Dios, eternamente. Por eso la salvación, una vez y la recibe, imperdible total. Sí, ¿verdad? Por eso el sellamiento del Espíritu Santo nunca deshace, nunca se determina, nunca se limita. ¿Verdad? Una vez sellado con el Espíritu Santo, siendo ya renacido, por el Evangelio poderoso, que es, trae la salvación eterna, ¿verdad? Una vez para siempre, uno queda unificado en Dios, ¿verdad? Dios en mí, yo en mí, en Él, ¿verdad? Dios en mí, yo en Él, una cosa así. Por eso como el Padre en mí, dice Cristo, ¿oh? Yo en Él, el Padre. Entonces somos uno, ellos también sean uno como nosotros, tú en mí, yo en ti. Por eso como la Trinidad una, una cosa, ¿verdad? Hacia ellos sean uno con nosotros, dice. Pues una bendición y una firmeza total, ¿verdad? Y ser de renacidos, ser salvos, ser, ¿verdad? Realmente rescatado del pecado, por el Espíritu Santo ya renacido, ¿verdad? Uno ya realmente bendito, bendito, verdadero, pero de una forma eterna. Porque la salvación imperdible, el sellamiento nunca se, ¿verdad? Nunca se termina tampoco, ¿verdad? Por eso el Padre en Cristo, Cristo en el Padre. Así uno serán ellos también, dice. Por eso acá, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí. Me has amado. Pues aquí están hablando una perfecta unión, ¿verdad? Una unidad perfecta. Ese es lo que trae, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. Por eso es muy importante el Evangelio sea verdadero, puro. Con tal que el Evangelio equivocado o Evangelio falso, ¿verdad? Al final no pueden ver esa bendición tan grande. Que sea uno unificado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, y uno siempre, bajo de la condenación, bajo pecado, bajo verdad, culpabilidad uno tiene que vivir. Aunque creen en Cristo, tiene culpabilidad aún. Aún no creen o no se sienten esa perfección, esa santidad verdadera como Dios. Como Dios Santo, Justo, Perfecto, ¿verdad? Realmente uno no es tan realmente calificado en este punto. O sea, el Perfecto, Justo, Santo, como Dios, por la fe, por la gracia del Señor, por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Aún uno y realmente, ¿verdad? No ha entendido muy bien todavía el Evangelio verdadero de la salvación eterna. ¿Verdad? Por eso hay que chequear bien. ¿Por qué esa salvación realmente nos trae, verdad, unificación total, perfecta con Dios? Como Dios Santo, somos santos. Como Dios Justo, somos justos. Como Dios Perfecto, somos perfectos. Porque toda obra perfecta, justicia perfecta, santidad perfecta, hecha por obra perfecta de Cristo, ¿verdad? Realmente se ha dado, por la fe heredada, esa perfección de Cristo a los que creen. Por eso, siendo salvo por la fe en el Evangelio de Cristo, tiene esa bendición tan grande. Ser ya unificado con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Aparentemente, nuestro cuerpo aquí está, en la tierra, ¿verdad? El cuerpo inconverso, el cuerpo terrenal, el cuerpo animal todavía, ¿verdad? Uno, aun siendo justo, santo, tiene el cuerpo. Por eso, es importante, ¿verdad? Dominarlo bien el cuerpo, controlarlo bien por el Espíritu de Dios, para llevar el cuerpo, ¿verdad? En un uso santo y verdadero que Dios quiere, ¿verdad? Por eso, aunque la carne inconversa y con naturaleza pecaminosa y se revela, diablo siempre quiere invadir por la carne de uno, ¿verdad? Para arrastrar a uno, para que uno pegue, para que uno desobedezca, para que uno, ¿verdad? Te quede congregar, para que uno, ¿verdad? Te quede orar y leer la Biblia y predicar y llevar una vida por la fe, ¿verdad? Siempre el diablo quiere estorbar por medio de la carne. Pero, estando uno con el Espíritu Santo, uno puede, ¿verdad? Ya crecer y crecer y crecer. Aunque ya uno llegando a ser de renacido, no está total, perfecta a nivel de vida, a nivel de obra, pero sí se busca la perfección. Porque el Espíritu Santo es el que ayuda en esto, ¿verdad? Por eso, aquí están hablando Romanos capítulo 8, sobre el funcionamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Como que nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda hasta enseñar, ¿verdad? De cómo orar, cómo pedir ante Dios. Por eso, uno, aun siendo justo renacido, ¿verdad? No sabe orar. ¿Para qué? ¿Por qué orar? ¿Verdad? Uno ni sabe, ¿verdad? Por eso, el Espíritu Santo, y en el fondo del corazón de uno, bien gemido, y realmente está primero en hora, ¿verdad? Porque eres una perfecta personalidad, entonces, con Dios, y también se comunica. Pero en el nosotros, siempre es verdad, y enseña a nosotros. Por eso, cuando uno se zambulla bien profundamente en oración, y orando y orando, buscando a Dios, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo mismo lleva a uno para que uno ore bien, según la voluntad de Dios. Por eso, y por medio de emoción, por medio de verdad, y toca al fondo del corazón, generando ganas de, ¿verdad? Vivir para el Señor, para la voluntad del Señor. Por eso, ahí nace el gran anhelo, y de la voluntad de Dios realmente. Por eso, siendo renacido, ¿verdad? Piensa diferente, vive diferente, camina diferente, ¿verdad? Por eso, el Espíritu Santo constantemente influye, sin, incansable, realmente. El Espíritu Santo nunca se cansa. El Espíritu de Dios nunca se cansa, ¿verdad? Por eso, influye bien, positivamente, compromete la voluntad y divina del Señor, para que uno que pida y que camine, ¿verdad? Por eso, constantemente el Espíritu Santo trabaja, y trabaja, y trabaja. Como gran, ¿verdad? Consolador y ayudador para todo lo justo renacido, ¿verdad? Por eso, Romanos capítulo 8, verso 26, dice, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? En nuestra debilidad, o sea, tenemos aún nosotros la debilidad por causa de nuestra carne, ¿verdad? Por la ignorancia, y también, ¿verdad? Por falta de fe, el Espíritu Santo no nos abandona nunca. Jesucristo, ¿verdad? Debe haber encontrado a una mujer adúltera, debe haber escribido dos escrituras, ¿verdad? En el suelo. Primera escritura, eran ya como diez mandamientos, primer pacto. Segundo pacto fue escrito en segunda escritura por su dedo, en el suelo del templo. Primer, ¿verdad? Escritura que fue esa con el dedo de Dios, en el dedo de Cristo, ¿verdad? El que había dado diez mandamientos escritos sobre dos tablas de piedra, entregándolas a Moisés. Tal como dice Éxodo capítulo 31, verso 18, ¿verdad? Entonces, y los fariseos escribían en el principio, condenaban a la mujer adúltera, ¿verdad? Como ella es una mujer digna de ser apedreada, y probando a Cristo. Entonces, Cristo escribiendo, ¿verdad? La escritura, según tal, está escrito la ley de Moisés, en los diez mandamientos, ¿verdad? Al terminar de escribir, Cristo dijo a ellos, el que de vosotros esté sin pecados, sea primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién pudo? ¿Quién se atrevió a apedrearla? Ninguno. ¿Por qué? No solo ella, ¿verdad? Ante la ley de Moisés era pecadora, sino todos los que condenaban a ella también son pecadores. Por eso, desde los más viejos hasta los postreros, condenados por su conciencia, se escaparon, ¿verdad? Al final. Quedó solo la mujer adúltera y Cristo. Mientras ellos iban, ¿verdad? Todos los fariseos escribían de los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes, ¿verdad? Cristo estaba escribiendo segunda palabra. Al terminar de escribir, Cristo se enderezó y vio que no estaba nadie, sino solo la mujer adúltera. Por eso Cristo preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella respondió, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Mujer, y yo te condeno. Incondicionalmente, ¿verdad? Incondicionalmente. Para cumplir esa palabra, la mujer, ¿verdad? Que dijo Jesucristo, Mujer, y yo te condeno. ¿Por qué ya ella adulteró? Ella ya cayó en pecado. Había nacido como pecadora, como descendiente de Adán, ¿verdad? Y también ha pecado toda la vida y posiblemente hay que pecar en el futuro también. Por lo cual, Cristo, ¿verdad? Cargado del pecado del mundo, come el Cordero de Dios y tuvo que cancelar, ¿verdad? La paga del pecado del mundo entero, incluso esa mujer adúltera, ¿verdad? Totalmente. Entonces, para cumplir esa palabra que Cristo dijo a la mujer adulta, era mujer y yo te condeno, se exige que Cristo muriera en la cruz, derramando su sangre. Por supuesto, Cristo ya murió en la cruz, derramó su sangre como la cancelación del pecado del mundo entero que ya está puesto en su cuerpo, ¿verdad? Por lo cual, se viene la justificación, santificación para todos seres humanos, porque Cristo ya canceló la paga del pecado del mundo entero una vez para siempre. Como dice Hebreo capítulo 10, verso 10, en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, esa una vez para siempre. Una vez Cristo murió, pero para siempre no se santificó. Por lo cual, ya somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hebreo capítulo 9, verso 12, dice, No por sangre de machos cabríos, ni de especeros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar, santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sí, por eso Cristo tuvo que derramar su sangre para nuestra eterna redención y salvación y perdón perfecto. Por eso Cristo dijo a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. Para que ella no quede más condenada, ¿verdad? Ante la presencia de Dios Santísimo, quien es el juez. Por lo menos ese tiempo, ya Cristo, ¿verdad? ya habló con Jesús, con la mujer adúltera, así que Cristo era, ¿verdad? Salvador ese tiempo, diciendo que mujer, ni yo te condeno. Y también Cristo el mismo, ¿verdad? Fue eso. La palabra de Cristo, duradera, eterna, ¿verdad? No para un día, para otro día, se cambia nunca. ¿Verdad? Cuando la tierra y los cielos se caben, ¿verdad? Pero mis palabras nunca caerán, dice. Aunque la tierra y el cielo desaparecen, pero la palabra de Dios nunca desaparece. Debe haber desaparecido la tierra y el cielo, el universo, cosmos, desaparecido, ¿verdad? Total, después viene el juicio final. Se han resucitado todos los muertos. Ante la presencia de Cristo, ante el juez, sentado en el trono blanco, ¿verdad? Como dice, Apocalipsis capítulo 20, verso 11. ¿Verdad? Ese tiempo que eso es lo que sigue existiendo, debía haber desaparecido el universo completo, la palabra. Así, la palabra tal está escrita en el libro de Dios, ¿verdad? Nunca desaparece. Por eso, final, ¿verdad? Toda la palabra tal como está escrita, revelada en el libro de Dios, en la Santa Biblia, serán juzgados todos los muertos que son pecadores. Por eso, esa palabra que salió de la boca de Cristo, ¿verdad? Esa es la mujer adultera, mujer, y yo te condeno y pete y no peques más. Esa palabra más bien aplicaría a todos nosotros. ¿Verdad? Mujer, y yo te condeno, incondicionalmente. Se dice, pete y no peques más. Entonces, para cumplir esa palabra, no peques más, ¿verdad? Cristo regresó, ¿verdad? Por Espíritu Santo. Como el consolador, para dirigir, guiar, ¿verdad? Para pastorear a sus justos, a todos sus santos, formando como su iglesia, su cuerpo, Cristo como cabeza, ¿verdad? Guía paso a paso, poco a poco, ayudando, ¿verdad? Apoyando una u otra forma, para que ellos sean bien enseñados por el Espíritu de Dios, para no pecar y para orar, para congregar, para servir, ofrendar, y también, ¿verdad? Para leer y para dar su vida, ¿verdad? Para la gloria del Señor, para la voluntad divina del Señor, uno que sepa predicar con buena capacitación, y también, ¿verdad? Amar, orando por los demás, por los santos y por los enemigos también, que estorban y engañan y persiguen, por eso, se capacitan espíritu santo, por el Espíritu Santo, cada justo renacido, ¿verdad? Para crecer, para altura de la fe, y la capacitación espiritual que Cristo llevaba, por eso, importante, ¿verdad? Que esté bien sellado, con el Espíritu Santo, por eso, Cristo dijo a la mujer adultera, mujer, ni yo te condeno, vete y no, peques más, y desde el verso 12 de San Juan capítulo 8, ¿qué dice? Y, están hablando sobre andar, ¿verdad? Sobre andar, no en tinieblas, sino, en la luz, dice, ¿verdad? Por eso acá, San Juan capítulo 8, versículo 12, están hablando, ¿verdad? Sobre andar, ya siendo resucitados, renacidos, revividos, antes estaba en pecado muerto, pero ahora ya, resucitado, revivido en Cristo, juntamente con Cristo, como actual, ¿verdad? Cada uno renacido, resucitado en Cristo Jesús, por eso, San Juan capítulo 8, verso 12, dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que, tendrá la luz de la vida, dice, ¿verdad? Por eso Cristo dice, a la mujer adultera, mujer, y yo te condeno, pete y no peques, para no pecar más, ¿qué ocuparía? Andar en la luz, siendo ya renacida, ella, entonces, tiene ojo de pen, entonces, ocupa luz, para que vea, y camine, ¿verdad? Distinguiendo bien, y que camine correctamente, rectamente, según la voluntad divina del Señor, ¿verdad? Por eso acá, San Juan capítulo 8, verso 12, dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que, tendrá la luz de la vida, pues es importante, siendo ya salvo, renacido, andar en la luz, ahí, apoya el Espíritu Santo, así lleva el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso el día 20, con este Espíritu Santo, ya llegó, sobre 120 justo, entre ellos, debería estar la mujer adultera, ¿verdad? La que fue, perdonada San Juan capítulo 8, entonces, sellada del Espíritu Santo, ella camina, unida, juntamente con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, bien enseñada, ¿verdad? por el Espíritu Santo, entonces, el Espíritu de Dios, está, ¿verdad? y redargulle, ¿verdad? Para que uno camine, según la voluntad divina del Señor, siendo justo, siempre pueden sentir esto, ¿verdad? ¿Cuándo viene el gozo verdadero del Señor? ¿Cuándo viene la felicidad? ¿Cuándo uno era pecador, verdad? Sentía una cosa, pero siendo renacido justo, ya otra cosa, siente. ¿Cuándo se siente bien? Dice la Biblia, ¿verdad? Josao dice siempre, ¿verdad? Primera Tessalonicense, capítulo 5, ¿verdad? Primera Tessalonicense, capítulo 5, dice, capítulo 5, versículo 16, ¿verdad? Versículo 16, dice, estás siempre gozoso. Pregunto, ¿cómo puede estar siempre gozoso? Gozo, ¿verdad? Gozo, el gozo es, ¿verdad? Un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tiene que actuar, el Espíritu Santo tiene que trabajar, ¿verdad? Para formación de ese gozo. ¿Qué sería sinónimo del gozo? Felicidad, ¿verdad? Ser gozoso, o ser feliz, o felices, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo uno puede sentir ese gozo? En profundo de espíritu. ¿Cuándo el Espíritu Santo, verdad? Esté gozoso, realmente, ¿verdad? Por eso, siendo renacido salvo, está sellado con el Espíritu Santo, lo que siente, el Espíritu uno siente también, ¿verdad? Por ejemplo, uno vive mal, contra la voluntad de Dios, vive pecaminosamente, contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, pecando día con día, el Espíritu Santo estaría bien con, 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 con tretecido, ¿verdad? Con tretecido. Entonces, uno automáticamente tiene que estar bien con tretecido también, ¿sí? Por eso, para que el Espíritu Santo esté bien, bien gozoso, bien feliz, bien contento, para que uno se sienta gozo y alegría, verdaderamente, ¿verdad? El Espíritu Santo también tiene que estar bien feliz y gozoso, ¿sí? Por eso, uno ya al final, ¿verdad? Aunque pegue, se arrepiente, porque uno se siente gran amargura, se siente gran dolor y sufrimiento y pena, ¿verdad? Por gran tristeza, que siente el Espíritu Santo, que mora en el corazón de uno, entonces uno no puede, ¿verdad? No puede continuar con una vida, ¿verdad? Tan triste, una vida tan, ¿verdad? Un angustiado, una vida, ¿verdad? Tan mal, ¿verdad? y tratar como uno continuaría o quisiera continuar con esa vida. Por eso, siendo sabio, ¿verdad? Justo renacido, rápidamente se arrepiente de haber hecho mal camino, ¿verdad? Por eso, aunque pegue, ¿verdad? Uno se arrepiente de haber hecho mal y buscaría buen camino de justicia, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Entonces se viene, ¿verdad? Coso recuperado, ¿verdad? Por eso, cuando David, ¿verdad? Cuando David cayó en adulterio, ¿verdad? Con la mujer, ¿verdad? ¿Sabes? Y para esconder su pecado, ¿verdad? Y matar hasta Uriah. ¿Por qué? Versabes se quedó embarazado, ¿verdad? Por causa de David. Entonces, y realmente, por su vergüenza, sería, ¿verdad? Intentó a, ¿verdad? Fabián ya mató, ¿verdad? No solo intencionalmente ya mató David, a su piel, ¿verdad? Soldado llamado Uriah. Y después de haber pecado, escondidamente, David, ¿qué siente? Una tristeza, una pesadumbre realmente día con día, ¿verdad? Por eso, final, y por esa oscuridad, ¿verdad? El libro primer, Samuel, capítulo 11, están hablando sobre esta transgresión de David, que cayó primero en adulterio y asesinato, ¿verdad? Con Bersabés y matando al marido de ella, y a Uriah, ¿verdad? Escondidamente por medio de enemigos, Moab, ¿verdad? Pingido, ¿verdad? En guerra, contra Moab, final, ¿verdad? Por medio de, y tardo de Moab, fue asesinado, según intención de David, ¿sí? El Uriah, un hombre fiel, soldado fiel, que busca verdad, la voluntad de Dios, en el medio de, esa intención de asesinato de David, contra vida de Uriah, él, ¿verdad? Uriah quedó muerto. Pregunto, ¿David estaría contento? Nunca contento. Sufre, y sufre, y sufre. Por eso, ni puede comunicarse más con Dios. Dios santo, debía haber pecado tan gravemente así, David, podría llegar con corazón gozoso y alegre, nunca. Por eso, él está bien, ¿verdad? Sumerigiendo en esa tristeza, en esa oscuridad, en esa tragedia realmente, ¿verdad? Por eso, Dios envía, que es su profeta, que se llama Natán. Por eso, el discurso, el discurso, el segundo, ¿verdad? Segundo, segundo, segundo Samuel, ¿verdad? Y capítulo 11 fue, ¿verdad? Y transgresión de David, y segundo Samuel, capítulo 12, ahí viene manifestación del profeta Natán, para recuperación de esa comunión que tenía David, íntimamente con Dios. Por esa oscuridad que está en el medio, quedó cortada esa comunión y el gozo. Por eso, infeliz vive, ¿verdad? David. Él no pudo hacer solo, como una oveja hundida, ¿verdad? En un, eh, en una trampa. Sola no puede salir. Por eso, el pastor tiene que llegar, donde está esa oveja, bien hundida, bien atrampada, ¿verdad? Y sacarlo, con callado y parra, ¿verdad? Sacar, agarrando su cuello, ¿verdad? Sacar fuera, ¿verdad? Para salvar la vida. Si no se quedan así, trancada una oveja, pasando tiempo, muere, sí o sí, ya muere, ¿verdad? Debe ser cuando se, se caen, ¿verdad? Y boca para arriba, ¿verdad? Entonces, pasando como unas horas, ya muere. Porque ni puede respirar bien, normalmente ya muere. Por eso, si o se ocupa la mano del pastor, por eso, Dios, buen pastor de David, envía a su siervo Natán, para sacarlo de esa trampa, en la cual está totalmente caído, ¿verdad? Por eso, con callado y parra, ¿verdad? Saca fuera, para salvar su vida. Así, así que, Natán, ¿verdad? Llegando a, la presencia de David, exhorta, ¿verdad? Por una parábola, exhorta tú. ¿Qué pasa? David, final, confesó, ¿verdad? Si yo he pecado. Todo el mundo está bien asustado, ¿verdad? ¿Qué pasó con el rey David? Yo soy él, dice, ¿quién él? Él es rico, ¿verdad? Porque según esa parábola, que puso Natán, había un hombre que andaba con un corderito, como si fuera su, su familia, como sus hijos, ¿verdad? Estaba bien, amorosamente, estaban caminando con él, ¿verdad? Y un corderito. Pero otro rico tiene, de baño gigante grande, ¿verdad? Mucha, mucha cantidad de animales. Pero al final, un, eh, viajero visitó, ¿verdad? Al rico, rico, tomando ese corderito y lo mató, ¿verdad? Y atendió ese viajero, ese visitante. Que este tipo de persona, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen? Natán, sentado en su trono real, ¿verdad? Se levantó, enojadísimo. Este hombre, ¿verdad? Sin misericordia, es digno de morir. Natán, ¿qué dijo? Tú eres él. Tú eres a él. Todo el mundo, ¿verdad? Están bien asustados. Pero oyendo esto, Natán, ¿verdad? Se acordó de su, ¿verdad? Transcripción tan grave que, él había hecho secretamente. Final, ¿verdad? Y final, y él se postró ante Dios, ¿verdad? Sí, yo he pecado, dice, yo he pecado. Natán dijo, ¿verdad? Tú no vas a morir, porque si Dios te ha redimido, dice. David es el que creyó en Cristo Jesús, quien iba a morir por todos los pecados de él, ¿verdad? Como el Cordero de Dios. Así que David fue salvo ya por la fe, siendo rey profeta de Dios también, ¿verdad? Él realmente fue salvo por la fe, pero Dios dice, ¿verdad? Y se va a agregar, ¿qué? La disciplina. Por eso se viene ya una tragedia familiar, una tragedia de vida de David, ¿verdad? Empezando ya, rebeldía de Absalom, y muerte de su hijo, primogénito Amnon, ¿verdad? Y se viene ya como mucha forma, mucha manera de disciplina, ¿verdad? Para humillar y quebrantar, orgullo y altivez de David. Siempre, ¿verdad? Cuidarse muy bien este punto, para que no se desvíe. ¿Para qué, ¿verdad? Recibir tanta disciplina y azotazo de Dios, ¿verdad? Por eso siendo uno sabio, ¿verdad? Ya con bien se comportaría bien ante Dios, para no buscar ese maltrato como un azotazo, como una disciplina turística. ¿Verdad? David fue corregido de una forma completa. ¿Verdad? Así que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nunca abandona el susto, pero debía haber pasado, ¿verdad? Visitado Natán, que es lo que oró David ante Dios. Él pidió que recuperara, ¿verdad? El gozo de la salvación. Pues un poco, vamos a estudiar este punto también, ¿verdad? Salmos, Salmos, el libro Salmos, el libro Salmos 151, el libro Salmos 51, como título dice, ¿verdad? Número, capítulo 51, dice arriba, ¿verdad? Que dice, con letra gruesa, dice, arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Dice, al músico principal, Salmos de David, dice, ¿cuándo? Después que se llegó a Pesabé, vino a él, Natán, el profeta, ¿verdad? Está hablando, después que se llegó a Pesabé, esto es, segundo Samuel, capítulo 11, vino a él, a David, ¿verdad? Natán, el profeta, está hablando, segundo Samuel, capítulo 12, verso 1 a 15, ¿verdad? Debía haber visitado, el profeta Natán, siendo bien exhortado, y hasta llegar, David confesando, ¿verdad? Y después viene ese Salmo, ¿verdad? 51, por eso él ya reconoce su profundo origen, ¿verdad? Realmente así soy yo, dice, ¿verdad? Verso 5, y aquí en maldad he sido formado en pecado, me concibió mi madre. Pues está reconociendo que está así, ¿verdad? Según su carnalidad, así es, ¿verdad? Sí, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, pero ocupa la limpieza de ese mal formación del corazón, ¿verdad? Entonces todo que está mal, ¿verdad? Un mugre pegado con su corazón que se limpie, por obra del Espíritu Santo, purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, en corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Así que salvación no se evaporó, ¿verdad? No se evaporó. Salvación sigue con él. Pero lo que pide es vuélveme el gozo de tu salvación. Así el gozo se desapareció en él. Cuando él camina en la tiniebla, cuando él camina en la oscuridad, pecando, ¿verdad? Contra la santidad y la voluntad de Dios. Entonces se viene gran angustia y tristeza. Por eso siento, ¿verdad? Uno que practica el pecado, ¿verdad? Nunca puede sentir felicidad jamás. Nunca gozo jamás. Nunca la paz verdadera tampoco. Por eso ahí se quita, ¿verdad? Realmente las bendiciones de Dios verdaderas, ¿verdad? Por eso ahora debe haber caído en esa oscuridad para ya recuperarse poco a poco. Ahí se viene ya esa petición súplica y gran y oración, ¿verdad? Con gran angustia y dolor y amargura, ¿verdad? Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble, me sustente. Así dice. Pues en esa oración, ¿verdad? Está hablando también verso 11. Y no me eche delante de ti. No quite de mí tu santo espíritu. Debía haber pasado el día 20 con usted, ¿verdad? Espíritu Santo como sellamiento queda. Esa época de Antiguo Testamento, sí, Espíritu Santo se iba también, ¿verdad? Se quita de uno. Pues es importante. Caso de Saúl, ¿qué pasó? Se quitó Espíritu Santo de él. Una cosa, ¿verdad? Por eso, esa época realmente uno tiene que llevar una vida bien y directamente ante la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso acá también dice, versículo, verso 10, crea, dice en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice. Por eso pide, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios, ¿verdad? Tiene que dar ese corazón. ¿Verdad? Sí, por eso, y realmente nuestro Dios, ¿verdad? Y en el corazón de David, estando como espíritu de Dios, realmente, ¿verdad? Estaba rectificando, transformando, cambiando, ¿verdad? Estaba azotando y disciplinando y limpiando donde está con llena de mugre, ¿verdad? Y Dios es el que trabaja en el corazón de David para su restauración y recuperación. Por la fe, sencillamente David fue salvo, pero siendo profeta, ¿verdad? dirigido de Dios con el Espíritu Santo, caminando en un tiempo, se cayó en un error, ¿verdad? Gran provocante de suprimento y dolor y pena. Pues ahora en su oración pide el gozo de su salvación. Cuando él le recibió la salvación, con gran gozo, con gran alegría, con gran felicidad estaba, ¿verdad? Pero debía haber llevado una vida así, ¿verdad? Tan mal, engañado por el diablo, él perdió el gozo. Por eso hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? ¿En quién cae el gozo del Señor? ¿Quién puede disfrutar el gozo verdadero del Señor? Realmente uno que camina con obediencia, sujeción a la voluntad, a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A quién Señor manifiesta, se manifiesta? ¿Al que hace caso de la palabra del Señor? ¿Verdad? Dios ama al mundo. ¿Qué Dios espera? El mundo entero ame a Él. Y con una respuesta, ¿verdad? Verdadera. Pero no todo el mundo ama a Cristo, ¿verdad? Pero uno que recibió el amor tan grande, siendo renacido, salvo, ya recibió el amor tan grande, por ese amor tan grande del Señor, uno ama también a Cristo. Él que ama, ¿qué características lleva? ¿Qué características especiales lleva? Un novio ama a su novia, ¿verdad? Puede regalar, ¿sí? Un racimo de rosa, una cajita de chocolate, ¿verdad? Un zapato tan bonito. Pueden regalárselo, ¿verdad? Pero espiritualmente, el que ama a Cristo, ¿qué hace? ¿Cómo hace? ¿Regalaría chocolate a Cristo? No suena. ¿Un racimo de rosa? No tampoco. Un calzado para Cristo no suena, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer uno que ama a Cristo? Señor dice, el que me ama, dice, guarda mis mandamientos. Así que uno vive con obediencia, guardando los mandamientos de Dios, guardando la palabra del Señor, con sujeción y obediencia a su palabra, porque lo ama a Cristo. ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 14, cuando uno ya tiene amor bien brotado en su corazón, por ser salvo primero, y después, ¿verdad? Día con día, meditando el amor tan grande hecho por nuestro Señor Jesucristo, ese amor hacia Cristo crece más y más. Por eso al final, siendo uno, ¿verdad? Que amar a Cristo realmente en su corazón se crece, se brota y se crece más y más, esa, ¿verdad? Gran voluntad de hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso uno busca obediencia y sujeción a los mandamientos de Dios. Como dice San Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le manifestaré, y me manifestaré a él, así dice. Por eso, el que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Uno por boca, yo te amo, Señor, yo te amo, pero no guardo los mandamientos, no hace nada de la palabra del Señor. Así que no se mueve para nada con obediencia y sujeción hacia los mandamientos de Cristo. Suena, ¿verdad? Falsamente uno ama. Así que, más, ¿verdad? Y probablemente ni ha recibido el amor de Cristo. Pero uno recibiendo el amor de Cristo, por el amor tan grande, hecho por la sangre del Señor Jesucristo, para nuestra salvación. ¿Cómo no amar a uno? ¿Cómo no amaremos a Cristo? ¿Cómo que amamos a Cristo? ¿Verdad? Y realmente uno también, ¿verdad? Y guarda los mandamientos de Dios. Para esto, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, trabaja, y ayuda, y apoya. Por eso acá, Cristo dice, verso 21, el que tiene mis mandamientos, y los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo, Cristo, ¿verdad? Le amaré, y me manifestaré a él. Entonces, Cristo promete de que él va a manifestar al que me ama, dice Cristo. Por eso, y al que obedece a la palabra del Señor, viviendo por la fe, ¿verdad? Uno puede ver que se manifiesta el Espíritu Santo de Cristo, ayudando, apoyando, ¿verdad? Cumpliendo su fe, cumpliendo su oración, ¿verdad? Cuando uno no sepa de orar, entonces enseña bien también, ¿verdad? Tiendo esa intención de buscar la voluntad de Dios, entonces, Señor, ayuda y apoya para que uno ore, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque uno ni sabe orar, porque ni sabe orar, porque ni sabe que es la voluntad de Dios. Por eso, Primera Juan dice, ¿no? Primera Juan, Primera Juan, capítulo 5, ahí dice el libro, Primera Juan, como ya es el estudio bíblico, ¿verdad? Busquemos, cada parte, para que estudiemos bien, bien, completo, ¿verdad? Por eso, Primera Juan, capítulo 15, y ahí vemos, sí, primero Juan, capítulo 15, sí, guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, no son gravosos, por eso, y realmente, y como el mismo Juan, que escribió San Juan, ¿verdad? capítulo 5, capítulo 5, verso 3, diciendo acá, ¿verdad? este, este, pues, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, por eso, el amor de Cristo hacia nosotros, el Dios su vida, cerramos su sangre, por todo nuestro pecado, una vez, para siempre, como tal, ¿verdad? ese es el amor de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? Pues, el Dios su vida, dio su sangre, ¿verdad? para salvarnos una vez, para siempre, según toda la voluntatividad del Padre, para rescatarnos, salvarnos una vez, para siempre, y también, en verdad, según su promesa, por el Espíritu Santo, ya llegó en nosotros, y nos cuida, nos guía, ¿verdad? fortalece, nos pastorea, él está, ¿verdad? fortaleciéndonos día con día, más y más, ¿verdad? Toda esa acción del Espíritu Santo, ocurre por su gran amor, hacia nosotros, nosotros, recibiendo ese amor tan grande, ¿cómo accionamos? ¿cómo reaccionamos? Según ese amor que recibimos, tan grandemente, ampliamente, abundantemente, guardamos sus, mandamientos, ¿verdad? Por eso, el que, ¿verdad? El que, me ama, guarda mis mandamientos, dice, ¿eh? Entonces, primero uno tiene que conocer, que esos son los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Sin conocer, ¿cuál es? ¿Cómo es los mandamientos de Dios? Uno no puede cumplirlos tampoco. Por eso es importante, ¿verdad? Conocer, ¿verdad? Aprender día con día, y también oración, ¿cuál es oración? Epicás, oración poderosa, oración, que siempre se cumple, acá dice, primero Juan, también capítulo 5, versículo 14, esta es, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, él nos, oye, dice, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos enseña, nos revela, por medio de los mandamientos de Dios, por toda la palabra tal como está revelada en el libro de Dios, en la Santa Biblia, el Espíritu Santo nos, ¿verdad? Ayuda, para que podamos llegar a ver cuál es la voluntad de Dios, cuál es, cuál es, ¿verdad? La voluntad divina del Señor. Por eso cuando uno llega a entender bien, claramente, con convicción, por medio de la fe, de lo que no se ve, porque la voluntad de Dios no se ve por nuestros ojos directamente, ¿verdad? Pero uno puede llegar a creer por ayuda del Espíritu Santo. Como dice Hebreo, capítulo 11, verso 1, pues, la fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Así que la voluntad de Dios no se ve, pero como llegamos a, tener esa convicción. Por eso la fe es la convicción de lo que no se ve, dice. ¿Quién es el que, verdad? Ayuda para que uno tenga esa fe. El Espíritu Santo también, ¿verdad? Por eso ahora, 1 Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas, compromete su voluntad. Él nos oye. El Dios nos oye. ¿Cuándo? Cuando un justo, ¿verdad? Pide según la voluntad divina del Señor. ¿Verdad? ¿Ya quién es el que entonces nos ayuda para que distingamos bien qué es la voluntad de Dios? Está ahí, ¿verdad? Espíritu Santo, como nuestra guía, nuestro consolador, nuestro pastor, ¿verdad? Principal, realmente está hablando, guiando en fondo de nuestro corazón, ¿verdad? Por eso, por eso, aquí, vamos a ver, Romanos, capítulo 8, el libro, Romanos, capítulo 8, verso 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, que hemos de pedir. ¿Cómo conviene? No lo sabemos, dice, no lo sabemos. Lo que no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que conviene? Pedir ante Dios, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, intercede por los otros con gemidos indecibles, dice. Por eso, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ayuda, ¿verdad? Constantemente nos aclara y nos revela, ¿verdad? Según toda la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Por eso, cuando uno tiene fe, según esa fe, pide y ora al Señor, el Señor responde. Por eso, siempre la fe, ¿verdad? Es la que realmente determina la cosa de Dios. Pero esa formación de fe, no siempre, ¿verdad? Cuando uno, y cuando uno, ¿verdad? Quiere creer, por ejemplo, ¿verdad? Contra la voluntad de Dios, no llega la conciencia, no adapta, no acepta, no están de acuerdo. Por eso, para que sea formado bien, ¿verdad? Esa fe, por la cual uno pida ante Dios, ¿verdad? Para que sea cumplida esa oración, realmente, ¿verdad? Uno tiene que ser bien conectado, ¿verdad? Con la verdad, con la voluntad divina del Señor. Y ahí, formando la fe, con esa convicción, uno ora. ahí el Espíritu de Dios nos ayuda a día con día, ¿verdad? Para que uno oren, ¿verdad? Por la fe, con seguridad, de que Dios va a responder, según esa oración. Eso es lo que, dice Romanos capítulo 8, por eso, por eso, uno ni sabe cómo orar, según su conveniencia. Entonces, el Espíritu Santo, gemido, ¿verdad? Indeciblemente, y, y el Espíritu Santo intercede por los otros, ¿verdad? Por los otros. Si el Espíritu Santo es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, entre Trinidad se comunica, y también el Espíritu Santo nos lleva también, en esa comunidad entre, ¿verdad? Trinidad también, realmente, ¿verdad? Por eso, nuestra comunicación con el Espíritu Santo, no como uno, ¿verdad? Y hasta techo, pegando al techo, cae, no es así. Nuestra oración, una oración tan verdadera y sincera, ¿verdad? Por eso, hasta el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Por eso, el libro Judas, capítulo 1, único capítulo, ¿verdad? Un poco vamos a ver, el libro Judas, capítulo 1, versículo 20, también dice una palabra así, verso 20, si yo leo, pero vosotros, amados, edificad, edificandos, edificandos, sobre vuestra santísima fe, ¿cómo suena la fe? La fe de Cristo, ¿verdad? La que tenemos, santísima, porque se procede, de Cristo, ¿verdad? Por eso, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, orando en el Espíritu Santo, por eso, según guía, según la revelación, según aclaración que da el Espíritu Santo en nuestro espíritu, sobre la santísima fe, con convicción, ¿verdad? Oramos. Esa oración eficaz, vale un montón, y se cumple. Así que siempre nuestro Dios, ¿verdad? Su voluntad quiere cumplir con nosotros, por medio de nosotros, pero siempre el suplicado, siempre el pedido por nosotros quiere cumplir. Por eso, sin oración no hay cumplimiento. Con la oración verdadera, ¿verdad? Según esa fe, guía del Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, uno ora, ¿verdad? Esa oración se cumple. Por medio de la oración de los santos, Dios cumple su voluntad, su plan también, ¿verdad? Y su promesa. Pero es importante que, ¿verdad? Los santos, sin cesar, orar, ¿verdad? Orar sin cesar. Importantísimo. Hasta toda la profecía, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, por medio de oración, se cumple también. Pero usted no ve, siempre el muro de lamentación allá en Jerusalén, ¿verdad? Pedazo de muro de Jerusalén. Algunos se equivocan. Pastor, no sé, cayó todo el templo de Dios. Una parte del templo está ahí. No, ese ya templo no es. Ese muro se llama muro de Jerusalén. Muro de, ¿verdad? Ciudad Jerusalén. A nivel de templo, 100% fue destruido, ¿verdad? Hasta levantarse piso de templo. Ni una piedra como sobre piedra, como tal Cristo dijo, San Mateo capítulo 24, versos 1 y 2, se cayó una forma total, el templo de Jerusalén. Lo que queda un pedacito era muro de Jerusalén, que fue levantado, ¿verdad? Por medio de Nehemiah. Esa época, ¿verdad? Casi al terminar, cautiverio por 70 años en Babilonia, ¿verdad? Ese pedacito hasta hoy se continúa. ¿Verdad? Usted que ven, no suyo, siempre está orando y orando, orando, ¿verdad? Porque ellos saben, sin ser suplicado Dios, ¿verdad? No cumple su profecía. Por eso se cumpla, ¿verdad? Esa profecía, entonces ocupa que sea Dios suplicado. Pedido dice. Vamos a ver un poco este punto. El libro, ese quien, el libro, ese quien, vamos a ver, ese quien, capítulo 36, verso 37, y así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel, para que hacerles esto. ¿Qué es esto? Lo que Dios con anticipación habló como promesa, está hablando de la recuperación del pueblo de Israel, ¿verdad? Haciéndolo volver en su tierra, cambiando su tierra desolada, ¿verdad? Paraíso como huerto de Edén. Está cumpliéndose, o más bien, está cumplida ahora, ¿verdad? Por eso, dice aquí, verso 37, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto, multiplicaré los hombres, como se multiplican los rebanos, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén, en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán, llenas de rebaño de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Así que Jehová, ¿verdad? Cumple su profecía, su promesa, su palabra, pero siempre seré, dice, solicitado por la casa de Israel. Hoy en día, cuanto más Dios quiere ser solicitado por su iglesia santa, para nuestra familia, para nuestro amigo, para nuestra, ¿verdad? Vecindario, ¿verdad? Nuestro compañero del trabajo, en nuestro colega de estudio, ¿verdad? En todo lado, están llenas de gente, para su salvación. Cuanto más Dios quiere, ¿verdad? Salvarlos. Y cuanto más Dios quiere bendecirnos, cuanto más Dios quiere, ¿verdad? Y también proveer todo lo que nosotros ocupamos también. Pero Dios quiere ser solicitado por la casa de Israel para cumplir su profecía. Igualmente, ¿verdad? Dios quiere ser solicitado por su iglesia santa, para cumplir su voluntad, su palabra, su promesa, en nuestra vida, realmente también, ¿verdad? Por eso, nuestra vida, nuestra vida actual, ¿verdad? Cotidiana, sin cesar, tenemos que pedirle, orar, según la voluntad de Dios. La voluntad, en sus mandamientos, están escritos, ¿verdad? Un día, un hermano me preguntó, pastor, única voluntad de Dios es ser renacido, como dice San Mateo 7, verso 21, ¿verdad? No todo el que me dice, señor, señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Entonces, la voluntad del padre que está en los cielos, ¿qué es? Ser renacido, Cristo declaró, ¿verdad? Aclaró, de cierto, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver en el reino de Dios. San Juan 3, verso 3, verso 5, dice, Jesús dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no nace de él, agua, agua viva, palabra de Dios, ¿verdad? Y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuál es la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios? Ser renacido, uno nace de Adán como pecador, como pecado nunca puede entrar al cielo, debe renacer como santo justo, limpio, sellado del espíritu santo, así renacido si puede entrar al cielo, sí, eso es única voluntad de Dios, por la cual uno puede entrar al reino eterno, entonces es su única voluntad de Dios, no, todas las palabras, tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad? La voluntad de Dios, cuán grande cantidad. Así en nuestra oración, ¿verdad? No superior que la palabra de Dios, jamás, nuestra oración, ¿verdad? Inferior que la palabra de Dios, más bien para cumplir la palabra de Dios, nuestra oración importante, ¿verdad? Por eso según su voluntad, uno ora, esa oración se cumple, dice, como tal está escrito, 1 Juan capítulo 5, verso 14, ¿verdad? Por eso Dios quiere ser suplicado, Dios quiere ser, ¿verdad? Pedido por nosotros, para cumplir su voluntad sobre nosotros abundantemente, depende de verdad, fe, uno oraría, depende de su fe, uno verdad suplicaría, depende de fe, Dios respondería también, ¿verdad? Por eso crecer nuestra fe, es importante pedir ante Dios con fe, sólida y amplia y grande, según su voluntad, esa fe se cumple también. Por eso es importante oír la palabra de Dios, finamente, para que crezca la fe, dependiendo del crecimiento de la fe, Dios cumple, ¿verdad? Nuestra súplica, nuestra oración, en esto el Espíritu Santo nos ayuda, porque en el principio ni sabe qué pedir, qué orar, cómo orar, no sabe, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos guía, nos revela, nos ayuda, ¿verdad? Porque muchas veces uno no entiende muy bien, ¿verdad? Lo que habla, lo que Espíritu Santo, ¿verdad? Y produce constantemente el querer comer a ser, por su buena voluntad, ¿verdad? Cuando era chiquito, ¿verdad? El Padre explica una cosa, no entiende bien, pero creciendo poco a poco, capta rápido, ah, esto es otro, hasta, ¿verdad? Matemática, inglés, español, todo, ¿verdad? También, y texto, ¿verdad? Uno ya puede captar y crece, mentalmente, con inteligencia, ¿verdad? Se crece muy bien, así cristiano tiene que crecer, para captar muy bien, qué es lo que Dios quiere, qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios habla, qué es lo que Espíritu Santo, ¿verdad? Está hablando en el corazón de uno, produciendo el querer comer a ser, por su buena voluntad, por eso según, ya del Espíritu Santo, según la voluntad de Dios, uno ora, ¿verdad? Uno verá, siempre es el cumplimiento total, de la oración también, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, en esto, en toda área, ¿verdad? Nos ayuda, por eso acá, Romanos capítulo 8, verso 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, en nuestra debilidad, pues, ¿qué has, a qué hemos de pedir, como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, intercede por los otros, con gemidos, indecibles. 27, más el que escudriña, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, por eso el Espíritu Santo mismo, ¿verdad? Por los otros también, ora, intercede, ¿verdad? Ante el Padre, para nuestra conveniencia, para nuestro bienestar, ¿verdad? Constantemente ayuda y apoya, ¿verdad? Nadie puede ser, más que Espíritu de Dios, que conozca, fondo de corazón de Dios, ¿verdad? Por eso, y más el que escudriña los corazones, dice, y sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios nos conoce total de nuestros corazones, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Y realmente, ¿cuál es la intención del Espíritu? Entonces, el Padre responde, el Dios responde, según la, ¿verdad? Ese intersección del Espíritu Santo, ¿verdad? Para nuestro bienestar también, y también, ¿verdad? Él conoce, capta nuestros corazones total, ¿con qué intención, con qué idea, ¿verdad? Cuando nuestra oración, nuestra, y realmente expresión, aunque quedan, ¿verdad? Medio, medio, pero Dios conoce nuestro corazón total, y responde también, ¿verdad? Por eso, y aunque falta de expresión, pero tiene fe, y realmente, según la voluntad divina del Señor, uno tiene, anhelo de pedir, orar ante Dios, ¿verdad? Si Dios, viendo fondo de nuestros corazones, también, ¿verdad? Respondería. Así, nuestro Dios, ¿verdad? Nunca, menoprecia, mínima, mínimo gemido de nosotros. Él responde. Él, ¿verdad? Reacciona, por nuestro mínimo gemido que haya, en nuestro corazón, ¿verdad? Buscando a Dios, ¿sí? Y realmente, así, el Espíritu Santo, quien está sellado en nosotros, en toda parte, en toda área, nos ayuda, nos apoya, para que llevemos una personalidad ya completa, bien madura, para la gloria del Señor, para servir, a Dios, en una forma mucho mejor, una forma mucho más fuerte y potente, realmente. Sí. Entonces, oye, sí, hasta aquí, vamos a compartir, sí, oremos. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor, que tiene para con, cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos, hermanas, frescan, Señor, muy bien, siendo guiado por el Espíritu Santo, oyendo la voz del Espíritu Santo, compromete la Escritura, y también discerniendo muy bien, cuál es la voluntad de Dios, y que sepa pedir, según la voluntad divina del Señor, para que sea esa oración eficaz y bien cumplida, compromete toda la respuesta perfecta, que viene de lo alto del Padre Señor. Señor, que nos ayude, para que nuestro Dios sea siempre suplicado, por cada cosa, por cada detalle, por todos nosotros, ayúdenos para que pedí, ante Dios, por muchas cosas, por muchas promesas de Dios, y bendiciones, y fortaleza, y salvación de nuestra familia, nuestros amigos, nuestro conocido, y también por el seminario, por otro seminario, y también por el estudio, por predica, en diferentes acciones que llevamos, compromete la quía del Espíritu Santo, sigamos orando, para que el Señor, siendo suplicado, que nos responda, perfectamente, Señor. Bendiga, Señor, a todos los santos, en Cristo, nuestro hermano y hermana, renacido, Señor, para que estén bien preparados, para llevar una vida, con valor, gran valor, para la gloria del Señor, cumpliendo la ambición, de Cristo, por la cual nos tiene, aquí, en la tierra, aún toda la vida. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos, y oramos en el, nombre, de nuestro Señor, Jesús, Cristo, Amén. Sí, mañana, mañana, vamos a tener, ¿verdad? El culto del miércoles, con la enseñanza, de la iglesia, Seúl, con el pastor, Joan Lí, ¿sí? El jueves, segunda parte de preguntas, y respuestas, vamos a llevar por Zoom, porque hay muchas preguntas, pendiente, que responder yo, ¿verdad? Segunda Biblia, y entonces, vamos a aprovechar, y segunda reunión, de respuestas, y preguntas, y muchos hermanos, activamente, levanta manos, yo, yo, yo también quiero preguntar, ahí vamos a estar, pendientes, para seguir, compartiendo, esta bendición, preguntas y respuestas, ¿verdad? Este viernes, si llevamos, estudio bíblico, Apocalipsis, la segunda parte de, 144 mil, redimidos, ¿verdad? Vamos a compartir, el sábado a las nueve y media, y reunión, ¿verdad? Fiesta Celestial, como, y breve, ¿verdad? Seminario, pero bien detallado, para los niños, que son menor, que cuatro años, y, a la once, y, escuela bíblica, ¿verdad? Por Zoom, para todos los chicos, mayor que cuatro años, ¿verdad? Hasta, sexto grado de primaria, ahí vamos a compartir, la palabra, y después, y, a la tarde, ¿verdad? A la noche, a las siete, sí, siempre vamos a llevar, evangelización, por cada renacido, el domingo, a las once de la mañana, siempre en culto general, ¿verdad? En el culto presencial, siempre en prioridad, quienes están bien, de salud, siempre nos veremos, presencialmente, a quien, quien no están bien, todavía bien de salud, ¿verdad? Entonces, por Zoom, siempre nos veremos, siempre, sábado, domingo, lunes, ¿verdad? Y, siempre evangelización, por cada renacido, importante, que estemos pendientes, y, para preditar, cualquier duda, que no puede responder, ¿verdad? Y, pueden también traerme, y voy a ayudar, ¿verdad? Para explicar detalle, con la Biblia, ¿sí? Entonces, hoy, hasta aquí, nos, nos compartiremos, hasta aquí, ¿verdad? Y, muchos saludos a toda su familia, a la cual de ustedes, y, nos vemos mañana, sí, entonces, buenas noches, que descansen, sí, hasta mañana.